No te compares, homi, hay niveles Puro WSOS, a la clica somos fieles Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí en lo que es la primera jornada de la temporada 3 de FMS México En esta batalla específicamente, Asesino Garza, el regreso de Asesino Vamos a ver qué tal está Una mano al aire, ¿o qué? ¡Jurado! ¡Alto venido, carnales! ¡Ciao! ¡Ángel Rentería está en los controles! ¡Pone esa mano arriba, Monterrey! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡De lado a lado, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ay, mano arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo es? ¿Cómo es Monterrey en 3, 2? ¿Sabes por qué le están haciendo así? Porque ahora mismo ya te van a despedir Hijo de puta, cada vez que ingreso En este momento seré tu peor tropiezo Esto que lo digo con mucha calidad Para que entiendas que te gano en esta ciudad O yo soy una realidad Y tengo perfecta armonía Que me lleno de felicidad Por la sinfonía que le digo en el templete ¿Qué? Sabemos que le das mucho ojete Eres el bicho, micrón Vete ¿Y cuánto cerré? ¡Siete! Es lo que yo puedo hacer En improvisaciones Yo te gano con estos cojones Con toda la cabeza Esta guerra de los clones Yo la gano con mi fuerza ¡Última! Es la última en la rima ¡Tiempo! ¡No mamen! Porque ya le llevo kilómetros de ventaja Así que mira Así que mira Tú por mí botas Tú por mí botas Tú por mis botas ¡Oh! Así que eres el relleno Porque yo exploto cuando llego en el terreno Y mira que vino asesino Tienes tanto relleno Por juntarte con el pingüino ¡Sí! Por eso yo soy enorme Esto es una guitarra Y tus barras aquí no están acorde ¡Última! Por eso la cara te pinto Yo soy asesino Y prendo el instinto ¡Sí! Yo soy re campeón En el quinto Y tú tienes cara De ser re quinto ¡Oh! ¡Ruido! 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 Se viene el hard mode ¡Hard mode! Tú en tu casa ¡Se viene el hard mode! ¡Monterrey está listo! ¡Checa! ¡DJ Sónico en los platos! ¡Maurice Hernández es asesino! ¡Tú es el hard mode! ¡Todo Monterrey! ¡Tres, dos! Ok Yo estoy en la laguna Porque siempre voy metiéndome en el líquido Porque soy el monstruo Y este pastel se ve muy bonito Pero la verdad está insípido ¿Estás obeso o estás raquítico? Yo en los versos sí soy un lírico Y tú eres como la torre de guisa Porque cuando improvisas te quedas En un estado crítico Yo el paraíso de lo lingüístico En la escalera a lo estadístico Pues voy arriba, siempre para arriba Y soy el vampiro Te clavo la mordida Ahora conida, ninguna repetida Porque tu sangre va a quedar esparcida Pero yo no la toco pues ofensiva No la toco pues está llena de sida El templo es conocida Y en el tiempo te dejo partida Porque soy el residente Venme, nene Soy el veneno para este paciente Última Ya tira la luz de Bengala Porque te acaba de salir la noticia mala De Bengala Mejor no te humilles Porque ahorita vas rayado Y te enfrentas contra los tigres Se acabó Se acabó Ruido, 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 ruido Vengan, denle los ojos 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 Casa está en la casa En tres, dos, uno Tiempo Pimienta, el instrumental Si tu nivel lo aumentas Mejor ya sal Ahora yo demuestro que no mames Yo soy un impuesto Aunque quieras no me vades Así ya se hace en esta melodía Soy el monstruo de Red Bull Le doy mi energía En este certamen Te voy a contestar tanto Que meto enlace al examen Así es como se hace Nunca te convengo Soy la pausa Con dos líneas te detengo ¿Entiendes lo que digo? Cómo sueno perfecto Este rapper corriente Todo le conecto Digo de verdad En esta ocasión Te puse un alto No te vas una infracción Que yo lo mande para el demonio No lo quieren ustedes Pero es obligatorio Hago sonreír a esta dama Porque me voy a venir En su cama Hijo de perra Haré que reces Anonymous te gano Le pese a quien le pese Así es como en este aflete Yo puedo enloquecer A toda la gente Contra el Mao No es tan difícil A los siete jinetes Les gano en el apocalipsis Ruedo, ruido, ruido Ruedo, ruido Ruedo, ruido ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Avanzamos Avanzamos A la siguiente ronda Para esto Requerimos Esa manita arriba Monterrey Mano arriba Como el Dr. Rey En 3, 2, 1 ¡Cienso! Tranquilamente Ahora Demuestro que yo he venido A brillar Tú pensabas que eras bueno Pero en este terreno Nunca te vas a salvar Este rapero Ahora Yo lo voy a erradicar Es el más famoso Con las famas Te voy a disparar ¡Qué feo! Como yo le gano Cada vez que llego Yo le gano el de el sampleo Rápidamente le pego potente Por eso le quito el empleo Sé que doblegarme Hoy es tu gran deseo Pero al rapper de la fama Hoy le pego un paseo ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Cómo lo puedo meter al hombre? Sabemos que yo le gano Que no me va a dar el doble Cuando llego y me concentro En el car junior Es una famous Le dejé la carne adentro ¡Última! Última Para que entiendas Que soy grande Que me ibas a ganar No mames Hoy yo mato A Mauricio Hernández Y le pongo La alfombra roja Con su sangre ¡Dame! ¡Ey! Dice que es el más grande ¡Ey! Va contra Mauricio Hernández ¡Oh! Sabes que yo soy tu padre ¡Oh! Vengo a hacer el alarde Se pone de culo Y dice ¡Ah! ¡Dame! Soy famoso Por meterte tu madre ¡Ah! ¡Dame! ¡Hey! Como vengo aquí En la comparsa Cuando Ma-Mau llega Sabes que es la amenaza A mí esa me respeta ¿Quieres ver La placa de mi barrio? Hasta el gobierno me respeta ¿Quieres ver La placa de mi barrio? ¡Oh! Así que te vas Pa' tu casa Con el rey del mundo No puede con esa plaza Como el logo de Famous Te lo pongo en la panza F por el garza Eres una farsa ¡Última! Así que baby Yo soy un fan En el Hollywood Sí El paseo de la fama Como Hollywood Así que escucha mi freestyle Porque si estoy en mi prime Hermano Yo me convierto en Optimus Se acabó Se acabó Se acabó Ruido, 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 ruido Ruido, ruido, ruido Se vio un pacado aquí En la matemática Están enfermos Están enfermos Ok, vamos con la vuelta Inicia Mau Rentería está en los cortes ¡Vámonos! De arriba a abajo Monterrey ¿Cómo va de arriba a abajo? ¿Cómo cuenta Monterrey? En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Mascotas Me cayó otra Ok, aquí vamos rápida La temática Ahora Desquicción gráfica Así que mira cómo viene Cuando sabes qué estilo viene Y te patiene Tú dijiste que iba a levantar la patita Marqué mi territorio ahorita Así que mira Mira que te explotas Yo ya te eduqué Y eso ya se nota Porque cuando aplaudo Mis dedos y explota Luego, luego Va corriendo por las pelotas Última Última ya ves Cómo viene en serio Ya es el monasterio Parece una película Mi imperio Esta es la mascota Pues lo mando pa'l cementerio A la verga, a la verga Matamos a este hombre Te demuestro que yo valgo Todo lo que cobre Es imposible que tú me asobres Soy Triple H Vengo bien pedigree Para hacerle un sobre Así es lo que yo le vendo De manera buena Este rapero La verdad que no me frena Todos por streaming Ven mis rimas buenas Cómo te hago mi mascota Es reacción en cadena Es lo primero que yo le digo Idiota La verdad que termina Abajo de mi bota Mi talento Hoy explota Al rapero de Puma Lo vuelvo mi mascota Última Así te lo rimo Cómo te radico Del camino Si no me votan Contra asesino Esta va a ser La jungla del timo Se acabó Se acabó Ruido, ruido, ruido ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Siguiente ronda Es que Garza 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 Random Mouth Ok Pregunta Asesino ¿Correcto? Yo respondo Responde Garza Responde Garza Responde Garza Dale mi amor ¿Listos? ¿Prevenido? Mi amor De Garza De Garza De Garza ¿Qué? 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 Esa mano arriba Súbelo Súbelo Dímelo Tres Dos Tiempo ¿Y cómo sientes el apoyo de esta gente? Excelente Están poniendo el ambiente Aunque los haré unos apostadores excelentes Porque al favorito Yo lo mato en caliente ¿Y cómo se vive aquí por Monterrey? Bien verga Viendo como muere el rey Ahora yo Le imparto la ley ¿Cómo te gano Por ser el más gay? ¿Qué se siente que estás cumpliendo tu sueño? Bien verga Aunque desde pequeño Creo que sufrí un cambio y lo atropello Porque ahora soy yo el que te está dando cuello ¿Y cuánto tuviste que trabajar para esto? Demasiado Para el ascenso no había presupuesto Decían que no lo merecía Supuestos Pero aquí estoy haciendo valer mi puesto ¿Y qué quieres decirle a los que no te apoyaron? Que como tú me la pelaron Al chile se mamaron Todos estos adversos sí se desclamaron Última Última ¿Cuál era eso? ¿Por qué cambiaste el beat de tan perleco? ¿Qué fracaso? ¿Cuál era eso? El que se parece a ti Payaso ¿Estamos listos? ¡Pano arriba! Vamos a ver ganas Pregunta a casa ¡Vámonos en 3, 2, 1 Tiempo ¿Eres el bulio? ¿Por qué estás contra las cuerdas? Porque eso es lo que siempre me recuerdan Porque soy como la navaja Estoy contra las cuerdas Porque así es como esto se trabaja ¿Y qué se siente ser una leyenda? No sé y no creo que nunca lo entiendas No quiero que me ofendan Ha llegado Slatwani Y me traen a esta ofrenda ¿Para que yo tenga una placa algún día? Sí, sí, sí Sigues trabajando duro Si sigues así Te lo juro Que incluso tendrás una mejor que yo En un futuro ¿Si te gano me das tu sudadera verde? No hijo de puta Y de todas formas hoy pierdes Así que soy una estrella No te la doy Porque tengo miedo Que puedas hacer con ella ¿Cuál es tu fan favorito? Me gusta mucho El negrito Pero cuando compito Traje un paquetote Ahorita te lo invito Mau ¿Te gustan los videojuegos? Mucho Por eso es que siempre le pego Por eso ahorita quiero que vean Que en el escenario soy Mario Y te aplico mi odisea ¡Oh! ¡Ruidos! 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 Igual Garcita no fue como que le buscó Ahí terminó Si de rara Nada se la dejó ahí Monterrey entienden algo De lo que está pasando acá arriba Buenísima Buenísima Y quiso conseguir la chamarra verde De asesina ahí Creo Qué listo Qué listo Se viene La siguiente ronda Cerco ¿Crees que Monterrey Este listo para lo que viene? ¡Cabrón! Yo los veo bien prendidos Yo sé que están Más que listos ¿Están más que listos? ¿Sí o no? ¡No! 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 Pon esa mano arriba Pon esa mano arriba Se vienen los minutos Se vienen los minutos Asesino Parte Ponlo arriba Vamos ¡Vámonos! Hay energía o no? Hay energía o no? ¡Eh! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Ay! Me la dejan en pendeja Mis rimas todas son complejas Analicen con profundidad Las de él son bien pendejas Ahorita ya no la festejan Que ay, soy soy Tyson en Mike O yo te corto la oreja Porque quiero que tú te protejas Así es como va, mi rima siempre es añeja Lado el gatillo de esta pendeja Si tuviera una décima de flow La batalla estaría pareja Pero no, pero no es lo que vas a mirar Hace rato el Sónico puso el juego del calamar Y también hablamos de famoso Y soy famoso y lo presumo Y saben que en el juego el más viejo Es el número uno Y tú quieres llegar con rebeldía Que es la juventud y me mata sangre fría Que yo estoy viejo, viejo el sol Y todavía sale pa' brillar en lo alto todos los días Sigue, sigue Sigo, sigo, acabo contigo extraño Ahora sí como ensayaste en el baño Ahora sí aquí te acompaño Todos saben que estuviste escribiendo esta batalla Durante diez años Última Última Ya te doy tu epitafio ¿Quieres que te mate latimamente o te lo hago despacio? ¿Quieres que te mande una llama al espacio? Aquí es como te mato Bienvenido a mi palacio Siempre sea chica, siempre sea chica ¡Eh! 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 En este momento le gano en frente de la clica Si eres el viejo del juego del calamar En esa clica Porque contra mí Se le perdieron las canicas Yo soy el que rápidamente ya lo he dejado Bla, bla, bla Ya que yo te lo meto Demuestro que soy experimentado Que mis barras son pendejas De eso me ha tirado Pero en los libres la pen del lado Yo la he dejado A diferencia del cruel Yo sí que soy chido Dame el corte Que quiero escuchar ruido Si es el sol El maldito asesino Yo el músico en mis manos Lo tengo sostenido ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué dejo partido! A las grandes ligas Yo sí soy bienvenido ¡Sí! Parece que me está entrevistando este bobo Aunque sé que le duele Le estoy contestando todo ¡Sigue! Y yo Soy el que en la mente nada se almacena Rápidamente pega fuerte Y sí que te lo frena Que me preparé 10 años Me dice esta nena Me preparé 25 Y sí valieron la pena ¡Víjate más! Ya se fue Por eso demuestro que yo tengo gran nivel Ya te estoy ganando esta batalla Así que espero que la sudadera verde Ciencia de mi talla ¡Qué chido! Es de diferencia Apoyó Levi Vete Fijo Gonde Lo lleve Vete Cambia el beat Te acússsss Cambia el beat O sea Le dice a los DJs también Que hace Chichita ¿Qué onda? ¡Me queremos esas manos. K-Road sabe dónde queremos esas manos. ¡Ah, caray! A ver. ¿Estamos listos, Monterrey, o qué? ¡Estamos listos! ¡Frentería! ¡Wow! ¡Calma! ¡Calma! Hay mucha emoción. Hay mucha emoción. ¡Silencio! ¡Silencio! Eh, va mi minuto a sangre de vuelta. Pero me quieren a capela porque la cosa está resuelta. Está resuelta. La cosa está resuelta, así que métela el calzón de vuelta. ¡Cuatro! ¡Se viene la vuelta! ¿La apuntaron? Sí, la apuntaron. Bien, bien, bien. ¡Manos arriba, Monterrey! ¡Se viene la vuelta! Sigue otra instrumental, pero ya… ¡Cambio de mí, DJ! ¡Ya les había dicho, Garza! ¡Cambio de instrumental! ¡Ay, un ruido que… Garza, quiero preguntarte algo. Surprise, motherfucker. ¿Qué quieres hacer, papá? ¡Todos! ¡Tres, dos, uno! Manos arriba, que comienza el alboroto. Este rapero, yo lo dejo muy roto. Te fuiste a descansar cuando aquí eras todo un monstruo. Te tomaste un break, a tu cuello le doy otro. Arriba del compás, te estás hidratando porque de agua te vas. ¡Qué ironía en el circuito, que tú le pones la tapa, pero yo te la quito, puta! Yo respondo aunque pregunta, ese rapero lo mando a la tumba. Yo no tengo Red Bulls, ni trofeos de esta puta. Pero si hablamos de trayecto, hoy te agarro en curva. Y tú vas a ver, corto tu garganta. Esto sé, que sí que resalta. En la liga no has perdido, aguanta. ¡Qué ironía que con un free, hoy arruino tu marca! Este te destierra. Oye, Mauricio, ¿para qué te aferras? Me siento César Milán en esta guerra. Ahora mis ídolos son mis perras. De forma letal, te voy a ganar en el recital. Ganarle al Mau cada vez está más fácil. Eres menos mandilón, ya no traes Nancy. Ya no traigo Nancy, pero puedo conseguirme otra así de fácil. Ahí está esa dama. Oye, Garza, ¿cómo decías que se llamaba? ¡Ojo! ¿Verdad, pendejo? Ahora sí viene, ¿sabes cómo te lo dejo? Soy como un hater virtual. Porque te dego yo y hoy te tiro en el canal. ¡Eso es real, carnal! Cuando vengo yo, ¿sabes qué va a pasar? Sabes que tú eres un niño contestón. El responder todo no te hace tener razón. Así que las cosas como son. Porque sabes que yo a ti mucho te quiero. De verdad, compañero. Pero tienes cero técnica como jugador llanero. Así que ya quiero brillo. Siendo franco, si crees que me ganas, te estás loquillo. Porque a la gente la aprendo. Quitan el lodo de la alfombra. Bienvenido al incendio. Así que para. Que si vienes con el Gino, te ha viento cervezas en la cara. Así que mira con conciencia. Te dejo en KO. No tienes potencia. Y sigue, sigue consecuencias. No entiendes la consecuencia. Se acabó. Se acabó, se paró. Se acabó, se acabó. Ya, na, na, na. Pum, pum, pum. Se acabó. Ruido, 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 ruido. Ruido, ruido, ruido. Ruido, 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 ruido. Estamos presenciando historia. Historia. Monterrey. Avanzamos a la siguiente ronda. Sin embargo, para esta ronda requerimos de absoluto. Absoluto. Estos güeyes siempre me copian rimas. Así que ahorita va a parecer una ironía. Tiene mucha coherencia. Por eso espero que me la califiquen bien, aunque no sea mía. Me recuerdas a algo que Casey O. decía. Ayer eras mi fan, hoy eres Dios. Tonterías. Estuvo buena. Te la están gritando. Y el Mao dice que sus rimas se las estamos reciclando. Te dije no contestas y te mortificaste por no estar contestando. Entonces tienes razón. Si reciclo tu rima, tu cráneo estoy dominando. Yo sé que para ti enfrentarte a mí ya es una victoria. Porque invirtió mucho dinero para llegar a esta liga en su trayectoria. Por eso esto no lo veas como tu batalla y tu momento de gloria. Esto más bien es el meet and greet más caro de la historia. Estuvo buena. Pero chequen. Ahí viene la contestación. Dice que es el meet and greet más largo de la historia. Este maricón. Pero no es de hip hop. Porque vine por la foto y te terminé cogiendo Parece un meet and greet del Hong Kong Otra rima super fina y de buen gusto La gente te admira tanto que como las de Hong Kong te van a poner un busto Yo tengo las rimas aquí y no las busco Las tengo a las manos, los calambures no los rebusco Ni yo los busco, solo llego, me meto, me introduzco El mao se pone verguero y no me asusto Quiere que me cague pero no le doy el gusto Hablando de gusto, esta rima la van a entender todas las personas Porque perdiste el gusto en algunos de los cromosomas Y ahora contra mí estás besando la lona Este güey solo en la pandemia pudo tener la corona Es lo que dice esta persona Que solo en la pandemia pude tener la corona Y ahí estaba entrenando para cerrar bocas en el cypher Y cerré tantas malditas bocas que me cambié mi AKJ a Pfizer Pero esta gritó tan culero que más bien pareció el Kaiser Cuando el skipper salió campeón fue la única vez que en batalla tuviste buena impresión Wow, por favor, ese te despinta Sabemos que lo driblo en zig-zag Te diviertes, te mando para zig-zag Habla de las impresiones, hasta acá traes tinta Tinta, pinta, tic-tac Mira como mi rima afina y termina Soy el yin-yan y aquí ya va a brillar Pum-pum, esto es el Big Bang La dijiste mal Garza te termina en su estado y tú en estado terminal Él quiere hacer muchos malabares porque ya no me la aguanta en las instrumentales Yo, yo hago malabares porque se controla Como en el semáforo cuando están en las bolas Te las pasas viéndome en la computadora Vivo en tu consola, parezco Armin sola Computadora, las pestañas te despego A ti rápidamente yo te doblego Hablo del tráfico en el juego El malabares, yo en el tráfico voy escupiendo fuego Y sigo en el semáforo dando todo el espectáculo Mi espectáculo es que te quito los átomos A tomar por culo yo te mato este sábado Rápido te dejo tu cerebro tamaño rábano Pero eres niño y rata como el punto hámptaro Que ironía que la melodía te gana el vándalo Te estoy dando todo el verso Que bárbaro, ahora eternamente te cerré los relámpagos Ey bárbaro, mira que vengo aquí tan nostálgico Yo soy un clásico, te la pido El árbitro, este güey se quería ir como Hamilton Y llego Checo diciéndole no tan rápido Yo no me fui como Hamilton Mejor quédate callado y checa mi flow Este rapero está bien meco No hables de Pérez que tu nivel ya no lo checo Y yo siempre lo hago todo pa' Checo Por eso es que llego buscando el pleito Llega el fan y yo me deleito Y lo regreso al público como Akon Como Akon Akon amigo cuídate porque yo Te voy a matar en el hip hop Lo moldó loco quiero Eso es Play Doll Se acabó Se acabó Se acabó Queremos ruido Ruido para Garza Ruido para Asesino Bien Garcita, me gustó Garcita Este creo que fue de más a menos un poquito ya al final Y es que Asesino de repente se empieza a dominar toda la batalla Entonces no entiendo el para donde hacerte pero Me gusta mucho bailar Bueno en realidad bailo de todo pero todo lo bailo igual Todo lo bailo como si fuera cumbia Guau Que gran batalla Que gran batalla ¿Quién se la llevó? Garza ¿Quién se la llevó? Garza El jurado ya mintió su veredicto Asesino Garza Venga a arrancar Quiero que me ayuden Todo montaña está en la última Así que quiero que griten bien cabrón Que lo escuchen por el mundo entero Vamos desde el 10 9 8 10 10 5 1 10 2 1 Asesino Un aplauso fuerte para Garza Un aplauso fuerte para Garza Un aplauso fuerte para Garza La neta si me sudó pinche Garcita de ese rifo la neta A ver Denle un aplauso bien cabrón Porque Ha dado una de las mejores batallas que yo he visto la neta Mi respeto es con vos Les voy a contar Como se llevó a este veredicto Bien nada ganó Asesino como dijimos Este Pero Garza Me encanta Garza la verdad Es que fue un gran show O sea fue un gran show en general Todo independientemente de quien ganó Fue un gran gran show O sea me encantó la verdad De hecho Se lucieron los dos Toda la jornada estuvo muy buena Ustedes pongan ahí en los comentarios Cual fue su batalla favorita O cual es su top 3 De como van viendo ahí A todos Me gustó Me gustó mucho Y muy buena Pues nada Eso es todo por el video por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal de los comentarios Que les pareció Síganos en nuestras redes sociales Y esperen más videos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!